Dusko Ivanovic juega Sergi Vidal que hizo un gran trabajo la pasada semana en defensa, Epi, en Caunas Sí, sin duda alguna, Sergi Vidal, una de las virtudes que tiene precisamente que es un gran trabajador en defensa, buena canasta ahí de Escola y evidentemente en bastantes centímetros Ataque para el Tau, Maci, Hauskas, dobla para Cornel David, de tiralíneas Fenomenal, ¿eh? Sí, lo hizo fantásticamente bien el Tau Escola Sensacional esa triangulación de balones, sobre todo dejando demasiado a los bases, demasiado espacio y según con qué jugadores no lo puedes hacer, ¿no? Qué bien están encontrando a Luis Escola asistencia de Maci, Hauskas un Tau que sube el balón por medio de Prigioni no deja, aunque no lo están viendo ahora, pero no deja de dar instrucciones siempre muy activo Dusko Ivanovic Escola, 4 de 4 Escola Buen tiro de Escola que además cuando estaba naciendo sobre todo porque Marcus Gorsi ve que tiene el día y de momento lo está teniendo, va todavía a intentar hacer más tiros Escola que sigue hinchándose 10 puntos Una buena personal porque es la segunda de Marco Nato se ha ido al banquillo, entró Joy Bird el ex juego del Caja San Fernando de Sevilla balón para Escola, Escola, Escola ahora el 14 para que falle, pero recupera el propio húngaro así que otra posesión para el Tau otros 24 segundos lanza David de nuevo buen rebote Escola Escola, bárbaro Escola extraordinario Escola extraordinario el juego que está para el equipo de Dusko Ivanovic gran dominador del partido en este primer cuarto y en lo que se lleva del segundo que son dos y medio dos minutos y medio Escola, Escola, Escola contra Tabla Escola vaya lección de Escola Buller intenta irse de Calderón buena ayuda ahí de Escola también defensa ayudando está en todos los sitios vamos a ver Vidal, penetra Vidal pase a Luis Escola el más caliente está quemando quemando Escola a la Benetton macha aquí en a Cornell David intenta dejar atrás a Marcus Gori lanza muy forzado rebote ahí lo que ha fallado ahí pero estaba como no Escola y juega Calderón deja Garnet atrás Matijauskas Escola dentro Escola más que Escola es una auténtica universidad no, lleva una sola David Epi pero nada que te corrija creo que tres recibidas tres recibidas una cometida sí, lo he mirado mal sí, sí mueve el cuadro de Treviso robo, robo entre Escola y Calderón a correr Calderón busca Escola Escola mil por hora mil por hora y canasta de Escola vaya contada que han fabricado en esta situación ganando de 20 puntos a falta de casi 14 minutos yo creo que muy pocos prácticamente nadie hubiera creído que esto pudiera ocurrir por lo tanto 22 22 en este momento por lo tanto el Tau claro guardo de final de la Oroliga busca el billete a Moscú el Tau canasta de Calderón que no ha actuado en ningún minuto esta Prigioni que ha actuado nueve minutos del encuentro pes absolutamente nada y yo creo que en un partido en el cual pues no los tres a la vez pero sí ir metiendo jugadores sí que sería interesante por lo que comentabas para el Tau por medio de Calderón juega Calderón buscando a Sergi Vidal el balón de Escola canasta de Escola 34 puntos Escola